Entre baches y lodazal, así se baten a diario quienes utilizan la vía Lamor-Arenillas, parte del eje vial 2 que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército tiene a su cargo para la rehabilitación. El CIE se encuentra enfocado en ciertos tramos de dicha carretera que conecta a El Oro con la frontera peruana, pero no ha dado el mantenimiento correspondiente. El problema se agrava con la presencia de lluvias, especialmente para quienes circulan con vehículos bajos, aunque los de transportación carga y 4x4 también se encuentran con dificultades. Los transportistas son los principales afectados. Los vehículos se están destruyendo, poco a poco se están destruyendo, a cada rato hay que estar en la mecánica. Las vías están hechos pedazos, no hay vía ya, eso es una quebrada seca que hay. A mis espaldas, la vía Arenillas-Alamor, que se supone está en manos de la empresa constructora del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. A pesar de los constantes reclamos tanto de los transportistas como de la misma ciudadanía de ese sector, nadie hace nada por darle mantenimiento. Son más de 80 kilómetros en este primer tramo del eje vial 2, que después de los inconvenientes con Teneco, las obras fueron asumidas también por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. La ciudadanía tiene la percepción de que el CIE está actuando de manera muy lenta, y el mantenimiento de este y otros tramos del eje vial deberían realizarse a la par de la reconstrucción de los otros tramos que dan acceso a esta carretera. Es lento, porque así como usted puede imaginar, puede ver, aquí no hay ninguna maquinaria que se encuentre dando mantenimiento en este momento en la vía. No valen de nada, nadie hace nada, nadie viene de una máquina a arreglar. Con Jorge Cuadrado en cámara en el límite provincial, Loja, el oro. Para Mundo Visión, Nilo Balareso.